¿Tú has pensado casarte, Jefferson? No. ¿Cómo? Me corta la sonrisa de Luna. Él está en monosílaba, mamá. No, no, no. Yo estaba contento riéndome, sin embargo, Jefferson Farfán confiesa en Edson... ¡Para quemar! ...que no piensa en casarse. Publimetro, atención. ¿Publimetro? Estamos ya en otras líneas, nosotros salimos en los periódicos. Sí, sí, sí. Importante, los más importantes del país. ¿Por qué, Jefferson, no has pensado en casarte? No sé, no llega a la persona ideal. No llega a la persona ideal. No llega a la persona ideal. No, no llega a la persona ideal. Si se da en algún momento, se hará, pero no... ¿Cuánto piensas que llegas? ¿Tú 50? No sé, así llega a los 60. Así llega a los 60, nunca es tarde. Nunca es tarde. No forzo nada, no me gusta forzar nada. Creo que las cosas se tienen que dar. Ah, está bien, ya que maduro. Así como tú, ¿no? Lo tuyo ha fluido con tu pareja y... No, pero este va a casar en Colombia. ¡Ya te digo que no te lo p***! Ah, ya, ya, ya. ¿Otra vez ya? ¿Qué? Corta, corta. ¿Corta? 3, 2, 1... Qué lindo lo que nos dices. Porque eso es decisión de cada uno. Es decisión de cada uno. No hay que acelerar nada. ¿Tú cuánto lo planeaste? ¿Después de cuánto tiempo de tu relación te casaste? Después de casi 3 años... ¿Sentaste cabeza? Sí. Ya era el momento.